Gracias por estar. Buen día, José Fernando, Carla. Gracias por estar, me da mucho gusto que ustedes son muy aplicaditos. Y miren, les voy a decir cuál es el plan. El plan es, vamos a ver algunos de los otros programas que ha habido de ajedrez que han jugado en microcomputadoras. Fíjense, las microcomputadoras y el término no se usa, usamos computadora, pero antes se hacía la referencia de microcomputadora porque era de 8 bits o de 6 bits. Ahora ya eso no se toma en cuenta, ¿no? Ahora obviamente estamos hablando de computadoras, ¿no? Pero ya no hacemos la extinción de supercomputadoras o mainframes o minicomputadoras. Las minicomputadoras, por ejemplo, pues eran las máquinas Sun, que eran mucho más poderosas, estaban en ambientes mucho, bueno, en muchos ambientes académicos, estaban en red, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya cambió. Pero a mí me parece que sin duda la computadora personal, la PC, desde sus primeros procesadores en adelante, comenzó a ser una especie de catalizador. Ya lo he dicho, un catalizador es un elemento químico que acelera reacción, ¿no? Y en este caso, la computadora personal aceleró el desarrollo de programas de ajedrez porque la gente pudo empezar a programar, ¿no? Entonces, vamos a ver dos programas. Uno es MHS Pro, de Marty Hirsch, que es el autor de uno de los programas de ajedrez más fuertes de los años 90s, MHS. El software corría en máquinas con MS2 y usaba su propia interfaz gráfica. Acuérdense, en ese entonces, cada quien escribía su programa y tenía que reventarse la tarea de escribir la interfaz gráfica para que se viera el tablerito y demás, ¿no? En su versión Pro, MHS ganó el Campeonato Mundial de Microcomputadoras en el 95 en Paderborn. Bueno, Hirsch dice, este es el autor que dice, yo jugué, ahorita les cuento mi experiencia con MHS. Dicen, nací el 27 de enero de 1956 en Los Ángeles, California. Siendo niño, estuve interesado en ajedrez, música, matemáticas y ciencias. A los cuatro años comencé los estudios de piano, a los seis años los de ajedrez y con siete años componía música y estudiaba álgebra. Con diez años estudiaba cálculo diferencial integral. En el instituto, de catorce a dieciséis años, gané numerosos premios en concursos matemáticos y obtuve el cuarto puesto en las Olimpiadas de Matemáticas de Estados Unidos y fui uno de los mejores jugadores de ajedrez de los institutos del país. Antes de graduarme, publiqué en Mathematics Magazine, an Autonaditive Series, y fui nombrado junior prominente en el College of Science and Mathematics. En 1979 fui graduado con distinciones matemáticas aplicadas y acepté esta oferta de trabajo en Jet Propulsión Laboratorio en Pasadena. Allí elaboré el modelo matemático y el software para el Deep Space Network y fui premiado en 1981 por la NASA con mi contribución al éxito en la misión Voyager. Y agrega, mi interés por el ajedrez electrónico comenzó a los ocho años cuando disputé un par de partidas contra el programa del MIT. Entonces decidí programar una computadora para jugar ajedrez. 22 años después, en 1986, acabé mi trabajo para Litton Industries, el software del sistema de navegación de aviones. Me compré un XT y comencé a escribir un programa de ajedrez. Nada más para que vean que este hombrecito, este Bertie Gries, que se ve que es un buen tipo, pues ha estado en la parte académica y que se ve que sí le, ahora sí que sí se le mueve la canica un poco, ¿no? La realidad es que parece ser un tipo, no sé si se ha exagerado todo lo que dice, pero si es así, pues obviamente siempre está dedicado a la ciencia y entiende y pues obviamente esa pasión lo llevó a hacer un programa que jugaba a la ajedrez, jugaba muy bien. Este, hay que decirlo, ¿eh? En el nivel de MHS era estupendo para la época y venció a jugadores, a las jugadas más fuertes del mundo, por ejemplo, la campeona mundial femenil Susan Polgar. El rating calculado de, en 1995, el ELO de MHS era de 2,652 puntos, lo que convierte en el software a nivel de gran maestro de los humanos. El programa vencería a Christiansen, Michael Rowe, Shabalov, Cifuentes y Wolf. Bueno, miren, yo jugué una vez contra MHS. Alguien lo compró, estaba a 100 dólares, una cosa así, que en ese entonces era más caro que lo que es ahora, ¿no? O sea, 100 dólares ahora es menos dinero que lo que era antes y este, para el noventa y tantos. Y el programa venía protegido contra copia. Eventualmente logramos copiarlo, o sea, logramos, este, sacaron unas copias y que lo usamos también para jugar y teníamos ahí ya respaldo por si le pasaba algo al original. Y en un torneo del club donde yo jugaba, llegó el personaje que había comprado el software y quiso que el programa jugara. Y uno podía rechazar jugar con el programa o aceptar jugar. Y yo jugué contra el MHS y llegué a una posición ganadora que después eché a perder en el final y perdí. Pero llegué a una posición ganadora con piso de ventaja y me equivoqué. Pero eso no significa gran cosa, ¿no? Finalmente en una partida de ajedrez uno puede tener mucha ventaja que después echarla a perder. Así que el programa venció a Christian Sen. Christian Sen es un gran maestro muy fuerte. Yo jugué con Christian Sen en un torneo en diciembre en Mérida y me ganó la partida. Curiosamente en esa partida con Christian Sen, yo podía ganarle un peón. Y de pronto me asaltó la duda de que cómo Christian Sen no había visto que le ganaba un peón. Y empecé a ver fantasmas, no me lo comí, terminé perdiendo y después le pregunté a Christian Sen si hubiera jugado si le comí el peón. Y me dijo, ay, no la vi. Así que, bueno, así las cosas. Bueno, este MHS derrotó a Susan Polgar y dice, esta es una de las partidas más ilustrativas de MHS Pro. Derrota a Susan Polgar. Las Polgar son tres hermanas que su papá decidió que las iba a convertir en grandes maestros. O sea, el papá tenía la teoría de que cualquiera puede ser un excelente, o sea, excelente en serio, o sea, a nivel de excelencia en cualquier actividad, si empieza desde niño y si se le entrena para ello. Y, por ejemplo, Susan Polgar tenía cierta afinidad a las matemáticas, pero en algún momento encontró un ajedrez en casa, son húngaras las tres niñas, y entonces le preguntó al papá, y entonces de ahí empezó el asunto, porque el ajedrez tiene la gran virtud que es medible, ¿no? Y se mide en términos de ganar o perder. Y entonces empezaron a aprender ajedrez, eventualmente el papá contrató maestros de ajedrez que iban a su casa. Debe haber sido una labor bastante dura porque era una familia de clase media, las niñas no fueron a la escuela, estudiaron en su casa, el gobierno húngaro llegó a decirles que no podían estar en su casa, que tenían que ir a la escuela, y el papá llegó a un acuerdo diciéndole, mira, nosotros le enseñamos a las niñas. Sí, esa es nuestra idea. Sí, sí, y que presenten los exámenes. Si no los pasan, que se vayan a la escuela. Pero obviamente siempre pasaron los exámenes, las niñas hablan varios idiomas. Susan Polgar es la mayor. Susa, o sea, que después se pasó al... O sea, se hizo como occidentalizado como Susan, vive en Estados Unidos. Se casó primero con no me acuerdo quién, tiene dos hijos con ese señor. Después se casó con un maestro FIDE en Estados Unidos, pero que es de origen oriental, que no me acuerdo su nombre. Y Susan Polgar es la mayor de las tres, fue campeona mundial femenil. Y después está Sofía. Sofía es maestra internacional entre los hombres y gran maestra femenil. Y fue la que menos interés le puso el ajedrez, a pesar de que jugaba muy, muy fuerte. Y le ganó a jugadores notables. Hay un torneo que jugó en Italia, que hizo ocho puntos y medio de nueve, con una nómina de grandes maestros y jugadores muy fuertes. Y finalmente está Judith. Judith era la más chica. Y Judith llegó a gran maestra y estuvo entre los diez mejores del mundo. Jugó incluso un campeonato por el título mundial, que no ganó, pero está considerada la mejor jugadora de todos los tiempos. Yo entrevisté alguna vez a Judith. Es una chica buena onda. Ya está casada, tiene creo que dos o tres hijos. Sofía también está casada y tiene hijos. Dios, Judith vive en Hungría, Sofía vive en Israel y Susana en Estados Unidos. Y lo que sí es que el papá demostró finalmente que es cierta su teoría. Su papá es un psicólogo educativo y probó su tesis. Que no fue fácil, no es para cualquiera. Si en algún momento dado ustedes tienen hijos y dicen yo los voy a hacer el mejor matemático del mundo y lo voy a empezar desde chiquito, hay que trabajar mucho con el niño, nada de televisión, nada de Xbox, nada de esas cosas. Probablemente hay que enseñarle en casa y eso lleva mucho tiempo y además hay que trabajar y hay que vivir y hay que ganar dinero para sostener una familia. Entonces, lo que hizo el papá Polgar sí es notable en ese sentido. Sabemos de la historia del papá Polgar por sus hijas, que son grandes maestros, y además porque el papá escribió un libro que se llama Criando un Genio. Él decía, bueno, si tengo tres hijas, la probabilidad de que las tres sean genios es un poco difícil, ¿no? Entonces, lo que realmente ocurre es que mi teoría tiene sentido, ¿no? Por ahí tengo el libro, si les interesa, lo voy a poner en el chat, lo tradujeron del Esperanto al inglés y después al español. Por ahí tengo la versión, se las mando al ratito. No me parece, uno esperaría una especie como de manual para entrenar ahí un genio, ¿no? Pero no, es más como las reflexiones del papá. No me terminó de convencer, lo estuve buscando mucho tiempo, no se conseguía en ningún lado, eventualmente alguien lo tradujo, y este, pero no me convenció. Bueno, el caso es que M. Chess, regresando al programa de Marty Hirsch, este, derrotó a Susan Polgar, dice, Susan Polgar con negra sufre un daño, un daño estructural en su estructura de peones y permite el cambio de alfiles de casillas negras, haciendo que el rey de Susan Polgar quede mal, muy mal ubicado, muy pasivo, y M. Chess vence y convence en el final, ¿no? Y después, a un jugador que es Van Der Poel, que es un jugador fuerte, en el torneo de hombres contra máquinas, le ganan 14 jugadas, lo saca patadas, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Entonces, M. Chess pasó un poco a la historia por ser uno de esos programas fuertes, bastante fuertes, que no sé si, a ver, nada más déjenme checar, si este, si existe todavía, si lo venden, o qué onda con M. Chess Pro, este, bueno, pues aquí parece ser que, que se vende M. Chess Pro, versión 7 por 23 libras, ¿no? Pero no sé ni, ¿qué dice? Autos, ah, no, dice que ya no está en producción, este, este, autor Marty Hirsch, bueno, ya trabaja para DOS, Windows 311 y Windows 95, ¿no? Y, este, pero, y se puede conseguir también en MC2, en RetroGamesCZ, punto CZ, este, y no sé si se juega aquí, o cómo es el asunto, pero bueno, el caso es que este, ah, ok, está en DOS, y entonces con el, en, ok, ah, pues aquí se puede jugar, hay una máquina, hay una página, se los pongo aquí en el chat, donde aparentemente, se puede jugar con este, con el M. Chess Pro, si quieren, ¿no? este, está simpático, es, juega muy duro, eh, o sea, no es nada fácil, entonces, si quieren practicar muchas veces, este tipo de programas, este, pues es muy funcional en ese sentido, ¿no? Y si está además una página web, que corre el emulador de DOS, ya no tienen que preocuparse, por este, por nada, ¿no? Bueno, el caso está en que, este, M. Chess Pro, fue en su momento, su gran éxito, fue que ganó el campeonato mundial de microcomputadoras, no de computadoras en general, sino de microcomputadoras, acuérdense que había un, este, un, un campeonato mundial de computadoras, donde podían jugar supercomputadoras, mainframes, microcomputadoras, los que quisieran, ¿no? Y hay otro de solamente microcomputadoras, que eran las máquinas que usamos, la computadora personal, básicamente, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los programas muy interesantes, y otro que me parece muy interesante, por muchas razones, es HIARCS, H-I-A-R-C-S, HIARCS, que significa, Higher Intelligence Autoresponse Chess Systems, descrito por un británico, que se llama Mark Uniaque, el cual, bueno, tiene un sitio web interesante, el cual, les voy a, ahora que les mande, el, el texto de lo que estoy viendo aquí, les mando los, están los enlaces, ¿no? Este hombre, Mark, Uniaque, ha trabajado por muchos años en el desarrollo de su propio programa, hoy, sigue en el tema, comercializa su software, y hay versiones de HIARCS para el iPhone, para el iPad, para Windows, para Mac, para todos, yo tengo para la PAL, tengo el HIARCS para PAL, que lo compré, que me costó como 12 dólares, me parece, también comercializa un programa de bases de partidas, como Chess Base, que se llama Chess Explorer, el cual corre, como, tanto en PC, como en Mac, este es probablemente el primer programa, que corre de manera nativa, en ambas plataformas, Chess Base es un manejador de partidas, a ver si en estos días, este lunes, les platico de eso, y hay una colección de partidas que el mismo Chess Base ha hecho como otros, como otros, este, como otros fabricantes, y tienen lo que le llaman la megabase, que hoy en día tiene 8 millones de partidas, más o menos, cada año saca una nueva versión, entonces probablemente la de 2022 tendrá a fin de año, tendrá 9 millones o 10 millones de partidas, cada año, pues con todas las partes que se acumulan en torneos, ¿no? Bueno, Uniaque, Marco Uniaque, menciona que, que de chico era un fuerte jugador juvenil, en donde incluso había ganado el campeonato, de Hertfordshire County, para menores de 12 años, para la Navidad de 1978, su padre le regaló una maquinita de ajedrez, la Chess Challenger 10, esa maquinita era una especie como de cuaderno, que tenía un tablero, y se conectaba, ¿no? Y entonces las, este, tenía LED, y en el tablerito, así indicaba las jugadas, o tenía un display también, ¿no? En esta versión de, este, finalmente, la Chess Challenger, el, el, el software, o sea, no es una computadora de uso general, sino una computadora de propósito específico, porque solo se jugaba a la ajedrez con ella, Chess Challenger, el programa que usaba, no sé cuál era, pero, eh, no se enrocaba la mayoría de las veces, eh, Chess Challenger se anunciaba como una máquina que podía jugar como un experto, e incluso como un gran maestro, pero la realidad es que un programa, su programa no pasaba de los 1800 puntos celo, es decir, era bastante, bastante, segunda, tercera fuerza, ¿no? Pero bueno, era, era una maquinita, y hay que producirla, y entonces, pues el fabricante le pone lo que quiera, ¿no? Pues esa es la propaganda, ¿no? Es como cuando se compran jabones, ¿no? Ese jabón es más suave, es más suave, menos suave, no, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, bueno, aquí cuando empezó a programar, este, bueno, yo, yo no tuve esa maquinita, pero un amigo la tenía, y yo jugué dos partidas con la máquina, este, y la, y las tengo aquí referenciadas, las gané las dos, muy fácil, o sea, sin ningún problema, este, en el 78, o sea, jugaba mal, la verdad no era gran cosa, ¿no? Este, en, en una partida jugué algo muy agresivo, y, y este, y la saqué un poco a patadas, y en la otra le gané 17 jugadas, en una 29, y otra, o 30 jugadas, y la otra 17. Yo creo que sí, el Chess Challenger no sobrepasaba ni remotamente, aunque en algún momento le pusimos una posición muy interesante para que analizara, y la dejamos mucho rato, y finalmente después de como media hora encontró la manera de ganar, ¿no? Entonces, pero sí le se tardó, ¿no? Dice Uñaque, Marco Uñaque, que el, el, uno de los libros que marcó la vida profesional como programador fue Chess Skill in Man and Machine, que también se los puedo dar, es un libro antiguo, que ya no se consigue probablemente, pero hay una versión por ahí en PDF, ¿no? Se los voy a poner en el chat. Este, Chess Skill in Man and Machine fue uno de los primeros programas, perdón, uno de los primeros libros que hablaron de los programas de GDS. Dice que, Marc, que consumió el contenido de este libro como si la vida le fuese en ello. Él pensaba que podría ser un programa que jugase mucho mejor que Chess Challenger 10, tenía muchas ideas en mente. En septiembre de 1979, empezó sus clases de programación en la escuela, en donde usaban microcomputadoras, Research Machine, 380Z, de quien, acuérdense, están en Inglaterra, ¿no? Y además de tener acceso limitado a una PDP-11 vía teletipo, la PDP-11 fue una minicomputadora que eventualmente salió del mercado, pero ahora se usó por muchos años. La UNAM tenía muchas PDP-11 que, bueno, eventualmente se volvieron obsoletas, ¿no? Marc aprendió cómo se organizaba la memoria de Ferrita en ese tiempo, aprendió el lenguaje BASIC y el ensamblador. Su primer proyecto fue el de crear un programa que de vez que pudiese jugar el final de Torre y Rey contra Rey, como el que creo ya vimos del ingeniero Torres Quevedo, o no sé si ya lo vimos. ¿Ya lo vimos? ¿No, verdad? Bueno, después les platico de eso, no lo hemos visto, pero hay un ingeniero en 1902 que hace una máquina, una máquina real que juega un final de Torre y Rey contra Rey, ¿no? Y la máquina existe y está en un museo, ¿no? Fue el, el, verdaderamente sí fue, esa máquina sí jugaba un final muy sencillo, pero lo jugaba. El programa que hizo Uniaque se llamaba UCT, Uniaque Chess Technique, que ocasionalmente lograba el mate, pero que tenía la tendencia a hacer jugadas de la torre fuera del tablero. Pero además de esto, los estudiantes que en ese entonces tendrían entre 15 y 16 años, tenían que hacer un proyecto más grande. Así nació la idea de Marc para escribir un programa completo. Le puso HIARCS, Higher Intelligence Autoresponse Chess System, aún sin tener siquiera una línea escrita. Bueno, Uniaque indica que el diseño del primer programa HIARCS de 1980, era escribir un software que pudiese hacer una búsqueda de un solo movimiento hacia adelante, pero que entendiera los cambios de piezas sin tener que buscar en ellos. Esto fue influencia directa del libro Sargona con Peter Chess Program, que ya le sé de, que ya hablamos de él, y que por ahí también deben tener el enlace al libro, ¿no? Desde luego que esto habla de, fíjense, estamos en el año 80, no había el internet de ahora, no había las capacidades para búsqueda que hay ahora, ¿no? Y aún así, se podían encontrar información, ¿no? Probablemente también Uniaque se leyó de cabeza, de principio a fin, Sargona con Peter Chess Program, ¿no? Que, como dice este, quería, Mark, quería que, ese, que el programa entendiera los cambios de piezas sin tener que buscar en ellos. Bueno, indica Uniaque, que, que, que lo primero que tenía que hacer era jugar un ajedrez legal. Esa es un poco la tarea que les decía, ¿no? O sea, si yo puedo parcear una partida, debo saber si las jugadas que se hacen en la partida son legales, ¿no? Eso lo hizo en BASIC y rápidamente tuvo ya una estructura. Mark se sorprendió de lo fácil que fue lograr eso, sobre todo comparándolo con el programa UCT ya mencionado, el programa que jugaba el final de torre y rey contra torre. La razón es que el programador aprendía rápidamente y refinaba sus métodos de programación, ¿no? Por eso fue fácil, ¿no? El diseño original de Uniaque era, primero, el programa generaba todos los movimientos pseudo legales. ¿Qué significa que fueran pseudo legales? Este, son aquellos que calculan todas las posibles jugadas de un bando. Una vez que se tienen todas en una lista, se verifica que cada movimiento puede hacerse en el tablero. Así se eliminan las jugadas ilegales, las que, por ejemplo, un jugador quede en jaque, ¿no? Por ejemplo, yo, yo agarro un alfil y digo, bueno, voy a ver a todos lados que se pueden mover. Y después revisto si se puede mover ahí, a lo mejor ahí hay una pieza, entonces no me puedo mover ahí, ¿no? Una pieza propia, ¿no? Entonces, primero generaba todos los movimientos pseudo legales. También hacia el cálculo de la movilidad para ambos lados. Esto permitió que Gears verificara la legalidad de los movimientos, calculara los cambios de piezas tácticos y que se incluyera, se incluyera un término de movilidad. Es decir, en la función de evaluación que iba a usar, iba a haber un término sobre cómo se mueven las piezas. Después tenía una función de evaluación que era, este, era, es un polinomio lineal que, bueno, ahí se los, se los digo, este, donde había varios términos, ¿no? Había un bono por desarrollo de las piezas, castigos por amenaza de coronar un peón, movilidad de ambos lados, que es lo que calculó, amenazas de cambio de piezas, con todo el material, ¿no? Peón 100, caballo 335, alfil 350, torre 500, dama 900, rey no tiene valor porque es en reino del juego, castigos varios y bonos varios. Cuatro, en el diseño original, hacía la jugada ya finalmente, y cinco, había cuatro niveles de juego basados en los valores que daba la movilidad. El programa de Mark, unía que, consistía en 500 líneas de Basic, y se llamó originalmente Gears 3, aunque el mismo unía que, ahora le llama versión 0.3, para no confundir con la versión comercial. Se terminó de escribir el 20 de marzo de 1981, corría en la PDP 1170, de la Hertfordshire University, antes era el Hertford Polytechnic, y tomaba entre 5 a 30 segundos hacer una jugada. Ok, Gears jugó tres primeras partidas, Gears 0.3, en 1981, las cuales puso el programa, ¿cómo se llama? El autor lo puso los, o sea, recolectó las partidas, y Gears juega contra una aficina de la escuela, y la primera partida la gana la máquina, porque se les acabó el tiempo disponible para jugar, y tenía que regresar la máquina, ¿no? O sea, el tiempo no tenían, vamos, era una minicomputadora PDP 11, ¿no? Después otra, no sé si contra el mismo aficionado, vuelve a ganar, y juega contra el Voice Chess Challenger Level 7. El Voice Chess Challenger, era un programa como, era una maquinita igual, que le habían agregado voz, ¿no? Entonces te decía, te dictaba las jugadas, y Gears le gana con relativa facilidad, ¿no? Y bueno, ojo, esas partidas están en la página de Gears, y además, el código fuente en Basic, también, el de Gears 0.3, está en la página de Gears, ¿no? Ahí también les pongo el enlace al código fuente. Yo creo que es interesante, en un momento dado, ver lo que se hizo, ¿no? Yo, lo que después, fíjense, déjenme que les comparto la pantalla, este, bueno, aquí pueden ver, el código fuente de Gears 0.3, ¿no? Y el código fuente de marzo de 1981, y, este, bueno, el código está en lenguaje básico, en lenguaje Basic, ¿no? Y corre en una PDP 1170, que se localizaba en el campus del Politécnico Hartfield, que después fue la universidad de, ¿qué? De, bueno, no me acuerdo de qué, pero fue, de la universidad, Herfordshire University. Herfordshire University. Bueno, obviamente, este hombre unía que, por lo que tenía que tener bastante cariño a su primer código, que lo tenía guardado, ¿no? y lo que hizo fue generar un, un, este, un, un premio, para ver quién, eh, resucitaba Gears, en su primera versión, ¿no? Y entonces pone, el listado, como podrán ver, las páginas impresas, del código en Basic, ¿no? y creo que, este, ya, bueno, el premio era, precisamente, esta computadora, que, que tienen, que ven aquí, que era tablero con, con este, con las piezas, y qué sé yo, y aquí está la computadora conectada al tablerito, entonces, bueno, no sé, este premio, eh, creo que, bueno, costaba, esas 45 libras, este, unos 500 dólares de ese entonces, y, yo no me acuerdo quién ganó, pero el ganador, este, sí, aquí está abajo, Alan Sanchekta, este, eh, no me acuerdo, creo que, que, que no, que, que no quiso el premio, ¿no? Algo así, ¿no? Este, me parece que no, que no aceptó el premio, más bien lo que quería hacerlo, ¿no? Y bueno, también ahí está el código fuente de GARC, sin, sin 0.5, que fue una versión, eh, más sofisticada, pero basada en, en la versión 3, y eso, pues, si ustedes quieren hacer un programa que 3, sí vale la pena echarle un vistazo, porque miren, eh, aunque uno sabe programar y sabe muchas cosas, siempre es bueno saber cómo lo hacen los, los demás, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo trabajan los demás y cómo hacen las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una buena idea, si les interesa, desde luego, este, tratar de ver, ¿no? Aquí, digo, hay cosas muy simplonas, como por ejemplo en este caso, bueno, está impreso en una matriz de puntos, pues, básicamente, este input, todas estas instrucciones son triviales, son de, de un basic, ¿no? y este, y bueno, y ahí se encadena con Giarx, punto vas, y qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí está todo el programa, el listado, de, de, de todo lo que se hizo, y yo creo que un programa de 550 líneas, que juegue un ajedrez relativo, que juegue un ajedrez legal, y que lo juegue más o menos, razonablemente bien para empezar, es una buena idea, ¿no? Ahora, Giarx, eh, software para PC, y para Mac, ¿no? Este, y además, vende también, este, las bases de datos de aperturas, este, y bueno, y hoy se pueden comprar por internet, ¿no? Todo. También tiene el explorador, el que ya hablaremos, que es un manejador de partidas, para hacer búsquedas y demás, ¿no? Pero, el problema de estos programas, es que, GESBASE es como el estándar internacional, porque tiene un montón de facilidades, que no tiene ningún otro programa, ¿no? Pero, de todas maneras, si le trabajó, lo que sí es que, eh, GESBASE no existe para Macintosh, solamente para, para PC, y este hombre, pues, tiene el código para ambos, ¿no? Este, y después, bueno, tiene suscripción a los libros de aperturas, a los libros en línea, para que juegue mejor su programa, ¿no? Y, este, y también jugó contra máquinas, ¿no? Fíjense, hay GESBASE para iPhone, no sé cuánto cueste, si alguien tiene un iPhone ahí, este, puede investigar cuánto cuesta, ¿no? Este, a ver si aquí dice, ¿cuánto cuesta? Yo no tengo iPhone, de todas maneras. A ver, en App Store debe estar, ¿no? No, pues no sé, bueno, ok, entonces tenemos, este, eh, tenemos el, para iPhone, para el iPad, ¿no? fíjense, si ya está para el iPhone, para el iPad, no tiene ningún problema, ¿no? Este, bueno, los, eh, ganó el campeonato mundial de software, eh, de ajedrez, de software de ajedrez, no sé para qué máquinas, en, en Yokohama, Japón, ganó el campeonato junior, campeonato mundial junior, también en Yokohama, Japón, y, este, y bueno, aquí, plática la historia, es muy interesante, todo lo que hizo, este, hasta, hasta ahora, este hombre, este, y, este, eh, Marcuniaque, pero por ahí tenía, eh, no sé si ya lo, ya no lo tiene, pero, eh, tenía también para Palm, que yo se lo compré, incluso le dije, aquí está, este, eh, que uno de sus programas, no, este, que el de Palm, que aquí le da un, un elo enorme, este, tiene un bug por ahí, y se lo mandé, pero me dijo que lo iba a corregir, pero nunca más me peló, bueno, entonces está para la Palm, para esta, para el iPod, para el iPod, para el iPad, yo tengo también, creo que tengo también, compré el del, el iPod Touch, entonces fíjense el elo, dos mil ochocientos nueve, dos mil ochocientos setenta y cinco, para la Palm, yo creo que está un poco exagerado eso, ¿sí? Dos mil seiscientos, más o menos, tiene, suena más razonable, dos mil ochocientos, es tanto como el campeón del mundo, ¿no? Y este, Magnus Carlsen tiene, dos mil, su mayor rating, dos mil ochocientos ochenta y uno, yo no creo que, Sire, una máquina de doscientos megahertz, este, jugase, dos mil ochocientos ochenta y cuatro, ¿no? Pero aquí jugó, bueno, es más, probablemente no juega tanto, pero aquí jugó contra, estos encuentros, contra máquinas de bolsillo, pues, como la Palm, contra el gran maestro alemán, Gustafsson, y le ganó tres a uno, Jarks, contra Volkov, otro gran maestro, le ganó Jarks, tres a uno, otra Bobras, otro gran maestro, tres a uno, ¿no? este, jugó un torneo en Filipinas, y ganó seis de siete, ¿no? En, contra Duzán Popovic, gran maestro, que era muy fuerte, ganó tres y medio a medio, en la Copa Mercosur, en Buenos Aires, ganó el torneo con ocho de diez, y ahí sí me parece que es más razonable, este dos mil seiscientos noventa y un punto celo, este, ese fue un torneo muy conocido, porque ahí aparece, hay una foto por ahí de Jarks, jugando contra, contra el mundo argentino, ahorita se las pongo, y en el Mercosur después jugó, en una Pocket PC, pero era Jarks, y lo ganó con nueve y medio de diez, ¿no? En este, así que, este lo ganó con ocho de diez, creo que perdió una partida ahí, se dejó una pieza por ahí Boba, y, y perdió, ¿no? Pero, nada más para que vean, dejen que les muestro, lo que les decía, tengo por ahí una foto de, de este torneo en Argentina, este, bueno, es una foto manipulada, los colores, no sé si la ven, si la ven, sí, 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 se ve, ok, es una foto manipulada, pero aquí está jugando contra la máquina, ¿no? Fíjense, todavía había monitores, no había monitores planos, ¿no? Y aquí está jugando con maestro argentino, y la máquina está jugando negras, ¿no? Entonces, hay un operador, ¿no? Que va jugando contra el ser humano, ¿no? Vamos, y ahí sí, los problemas de si se apure tiempo, o que sea así, pues ya no sé cómo lo arreglaron, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la, este, lo que sí sería interesante que, que, que sepan de, este, de estos programas, ¿no? Realmente, este, son programas muy fuertes, todos ellos, y este, y, y como podrán ver cada vez, eran mejores, ¿no? Entonces, bueno, pues, este, yo diría que estos dos programas también son un parteaguas en el ambiente del ajedrez, porque de pronto empezamos a ver ya programas que jugaban muy fuertes, que ya no era fácil ganarles, porque al principio los programas eran flojones, ¿no? Pero hoy en día ya no, o sea, vamos, empezó a ver M. Chess, jugaba muy fuerte, podía competir contra grandes maestros, Rebel, que ya lo vimos, competía con grandes maestros, le ganó a, a, al cinco veces campeón del mundo, mundo a Nant, le ganó un candidato a campeón del mundo, Yusufov, entonces, ya era, ya, digamos que, los programas, llegaban a jugar muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, eso es la historia de estos dos programas, y como podrán ver en este, en, déjenme ver dónde está, a ver, permítanme un segundo, y este, y también pueden, si quieren, intentar jugar, contra M. Chess, ¿no? Voy a tratar de jugar contra M. Chess, aunque aquí está, pero no me pela, así que está, bueno, este era el programa, si se llega a ver, ¿no? Y entonces, pues, juega con las teclas, ¿no? Y como podrán ver, las, aquí a la derecha aparecen las jugadas de la computadora, entonces, este, vamos, no juega mal, no juega mal, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este, el programa, está jugando, y pues podemos jugar, este, aquí, aquí, y juega, como podrán ver, como está dentro de la apertura, miren, voy a hacer una jugada, absurda, ¿no? Voy a jugar acá, y voy a jugar acá, ya no está en la apertura, esta jugada, que no es la clásica del alfil, y fíjense como aquí ya está calculando, y decidió jugar de cinco, ¿no? Entonces, vamos a jugarle por peón, y con, o sea, es un programa que está muy bien hecho, ¿no? Este, bueno, en fin, aquí está el programa, y pueden verlo, no sé, este, vamos a ver, el lunes les voy a mostrar el Chessbase, para que vean, un manejador de bases de datos muy, muy interesante, que tiene muchísimas prestaciones, hay otros, está Chess Assistant, y hay otro como el Chess Explorer, que es el de Uniaque, que este, que nunca convenció, porque no tiene las capacidades que tienen, los dos programas, ¿no? En algunos aspectos, pero este, es un esfuerzo interesante, sobre todo si se tiene marca, ¿no? Y bueno, cuesta como cien dólares, ¿eh? No crean que son baratos, pero este, ahí está, ¿no? Ahí están los esfuerzos hechos, ¿no? Bueno, ¿dudas, comentarios, o nos vamos a desayunar? Bueno, pues como creo que ya se van a desayunar, no sé también, este, gracias Jessica, gracias Fernando, gracias Carla, nos vemos entonces el lunes por acá.